Hola a todos, los invitamos al simposium internacional de la Asociación Médica Mexicana de VIH, el cual se realizará del día 9 al 11 de noviembre en el Hotel Fiesta Americana de la Ciudad de Mérida en Yucatán. Los invitamos a todos, no falten por favor. Mi nombre es el doctor Humberto Udiño Solorio, yo soy actualmente presidente de la Asociación Médica Mexicana de VIH y les voy a platicar un poquito de la actividad académica más grande e importante en el país en materia de VIH y el evento sin duda más importante que desarrolla la asociación cada año. En esta ocasión vamos a tener el XXIV Simposium Internacional de la AMBI y para esto hemos tratado de hacer un programa académico lo más vasto posible, sobre todo con el objetivo de buscar la actualización de médicos tratantes del país. Vamos a tener un curso precongreso que está planeado que sea el día jueves por la mañana. Vamos a iniciar a las 9 de la mañana y ahí vamos a tener profesores nacionales con amplia experiencia en el manejo clínico de personas que viven con VIH. Vamos a tener temas como micosis pulmonar, vamos a hablar un poco acerca de la coinfección con VIH hepatitis C, algunos temas específicos que son relevantes para los médicos tratantes. Se va a hablar de VIH y embarazo, algo que creo que siempre debemos de tocar en todos los congresos de este tipo. Salud mental y VIH sabemos que la prevalencia de trastornos relacionados a la salud mental en personas que viven con VIH es altísima. Entonces vamos a tener un experto que nos va a hablar de adolescentes y salud mental en personas que viven con VIH y un tema que creo que no puede faltar que es M-POX. Eso sería el curso precongreso, ese se va a realizar el día jueves por la mañana, el día jueves 9 de noviembre y ahí esperamos más o menos una asistencia de 50 a 75 personas. Afortunadamente hemos tenido una gran respuesta para este curso precongreso. Y bueno, ya hablando del simposium internacional, ya del evento académico grande, pues les resumo un poquito, va a ser un evento donde vamos a tener profesores internacionales, vamos a tener cuatro profesores internacionales que son expertos en el campo del VIH y que tienen mucha experiencia también no solamente en el ámbito clínico, sino también en la investigación. Vamos a tener fortuna de que esté nuestro evento la doctora Laura Waders. La doctora Laura Waders viene de Reino Unido. Es un viaje muy largo y la verdad es que aceptó, después de invitarla, sin dudarlo, aceptó venir. Es una líder internacional, ha sido, entre otros nombramientos, que ha tenido la doctora, presidente de VIVA. Y es de las personas que participan en la realización de las guías de tratamiento de Reino Unido. Otro de los profesores internacionales que vamos a tener es el doctor Carlos Beltrán. El doctor Carlos Beltrán es uno de los líderes del taller latinoamericano de VIH. Ha sido presidente de la Asociación Panamericana de Infectología. Y el doctor también nos va a acompañar. Tenemos otros dos ponentes internacionales. La doctora Natalia Laufer, que es especialista en enfermedades infecciosas y que ella radica en Buenos Aires. Y ella es experta en cura. Y también va a hablar un poquito de cura, pero también va a hablar de tratamiento como prevención. ¿Cuál es la importancia de que una persona esté indetectable y que esto evite que transmita la infección a otras personas? También vamos a tener a la doctora Brenda Hoagland. La doctora Brenda Hoagland es de Río de Janeiro, de Brasil. Y la doctora nos va a venir a platicar un poco de su amplia experiencia en el manejo de PrEP en personas, en este caso mujeres transgénero y mujeres cisgénero. Entonces, son nuestros cuatro profesores internacionales. Aparte, la industria, hay empresas que van a participar con dos profesores internacionales, también de gran renombre. Uno de ellos es la doctora Luz Carbonero. Ella es del Hospital Universitario de La Paz. Y también viene el doctor Alejandro Afani, que es director del centro de VIH del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Entonces, son los profesores internacionales. Profesores nacionales, pues nosotros siempre buscamos en este simposium traer a personas que tengan amplia experiencia en el manejo. Tenemos gente joven, gente que tiene mucha experiencia, gente que viene empujando bastante fuerte en tema de VIH, pero también tenemos ya gente que es muy experimentada. Entonces, por darles ahí a lo mejor algunos nombres de los médicos que nos van a acompañar, va a estar el doctor Arturo Martínez Orozco, que él es especialista en enfermedades infecciosas. Va a estar la doctora Alicia Piñeirúa, que creo que muchos de nosotros conocemos. Es una experta a nivel nacional y podría decir que incluso a nivel internacional. La doctora es de los médicos, médicas que más se publica a nivel nacional temas relacionados a la infección por VIH. Dentro de los otros médicos que vamos a tener, vamos a tener, también uno de nuestros objetivos es no nada más tener médicos de una sola institución, sino vincular los servicios de atención y tener médicos de diferentes instituciones. Vamos a tener al doctor Juan Pablo Álvarez Mendoza, que él es internista e infectólogo, para que nos hable de tuberculosis y VIH. El doctor trabaja en el Hospital Carlos Magrégor del Seguro Social. Vamos a tener a un médico de casa, que es el doctor Darwin Torres, que él también es especialista en enfermedades infecciosas y también médico internista. Y él también nos va a hablar de un tema relevante, que es enfermedad avanzada. Y pues también no pueden faltar las comorbilidades en las personas que viven con VIH. Entonces, vamos a tener un módulo de comorbilidades, donde se va a hablar de envejecimiento y VIH, de obesidad y también de cáncer y VIH. Aquí nos van a acompañar el doctor Álvaro López, la doctora Luz Alicia González, de Guadalajara, la doctora Alexandra Martín, que es experta en cáncer y VIH. Entonces, si se dan cuenta, es un programa bastante extenso. Consideramos tomar y poder abordar temas que son prioritarios, que vayan a ayudar a la actualización de médicos tratantes de personas que viven con VIH a nivel nacional. Y creo que también algo muy importante es que vamos a tener la presentación de trabajos libres. En este caso, durante el análisis de 24 o 25 trabajos que fueron enviados a la asociación, elegimos cuatro trabajos, los cuales van a ser presentados de forma oral durante el simposium internacional. Entonces, pues el objetivo de este pequeño video, como les comenté, es poder invitarlos a participar en esta actividad académica, que sin duda sigue siendo una de las más importantes a nivel nacional. Y este programa que preparó la mesa directiva a los miembros de la asociación es para que todos podamos estar capacitados y podamos estar actualizados en el manejo de personas que viven con VIH. Y pues agradezco a Carlos Gense, su equipo, el poderme dar este pequeño espacio, el poder dar esta pequeña apertura para que puedan conocer un poquito acerca del programa académico que tenemos preparado en este vigésimo cuarto simposium de la Asociación Médica Mexicana de VIH. Muchas gracias.